¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Están viendo la consola XGB35, una consola bastante rara porque viene a rivalizar con todas estas consolas baratas Cuenta con algunos emuladores bastante interesantes, también tiene HDMI para conectar la tele, USB para jugar de dos Pero lamentablemente llega en un momento en el que no es la mejor, les voy a decir por qué Quédate, ya sabes, siempre les digo los pros y los contras de estas consolas y pues puede que les guste, puede que no, pero llega demasiado tarde No se diga más chicos, vamos a empezar Bueno chicos, aquí tenemos la caja, es la XGB35, miren una caja bastante bonita, ya me gusta que ya le están cambiando como este tono a las cajas Dice videogame, todo lo que podemos hacer, música, videos, ebooks, compré la transparent purple y atrás vienen las características Estas que son, que supone tiene sistema Linux, también tiene, se supone memoria RAM de 2GB Cosa que la verdad no creo porque ni siquiera las más caras traen esta memoria de 2GB Entonces pues aquí la verdad es que nos están mintiendo, también tiene el CPU 7051 Que es igualito que el del Player X, pero bueno, ahorita les platico un poquito más adelante porque pienso que no También tiene una pantalla de 3.5 pulgadas IPS, soporta pues juego para 2, tiene una conexión para otro control USB Y tiene HDMI muy importante, abajo también nos dice los emuladores que soporta PlayStation 1, CSP1, Game Boy Advance, Game Boy Color, Game Boy Normal, NES, no sé que sea, F-Up, Super NES y Mega Drive Aquí vamos a verlo, pues más adelante les enseño bien todos los que soporta Bueno chicos, pues vamos a abrir la consola, es igualita que todas vienen su blister Con esta pequeña bolsita de celofán, lo primero que vamos a hacer, pues es revisarla de una vez Pueden ver que trae esta, pues, esta presentación, también tiene tapados los botoncitos Pueden ver que es diferente, incluso los joysticks se ven raros, ¿Por qué? Porque no son joysticks normales Son sliders, son más tipo como del 3DS, también podemos ver que las juntas no están tan bien separadas Esto ya lo había visto, y si, viene ahí un poco como separadas los materiales que tiene esta consola Podemos ver sus entradas para microSD, también en la parte de atrás se ve muy grande la bocina En la parte de abajo tiene todas las entradas HDMI, control USB y pues unos botonzotes bastante grandes Para seleccionar y función También la cruzita está en la parte de abajo, pues no es la mejor, la verdad se siente, pues, regular Muy pegada al, pues, al plástico de abajo Los botones, pues, no se nos van a borrar porque tienen adentro grabado, pues, el botón que es Y lo primero que nos damos cuenta es la pantallota Y este marco súper horrible que sobresale Esto me hace pensar que utilizaron una pantalla que no era, pues, específica para esta consola Y, pues, la pusieron, debió haber sido para otro dispositivo Entonces, la verdad es que se ve bastante mal También tenemos nada más una entrada para memoria microSD Porque todo viene adentro Y las entradas de abajo para conectarlo, para cargarlo El cable USB para el control, para los audífonos Y salida mini HDMI, muy bueno Por el precio, pues, creo que es una de las únicas que tiene esta salida En la parte de atrás vemos la batería que es bastante pequeña Y una voz sin nota que sobresale horrible en la parte de atrás La verdad, esto sí, no me gustó nada Pero, bueno, chicos, pues, vamos a ver si por lo menos se escucha bastante bien Esta batería de 2000 mAh Que, la verdad, dudo mucho que sean 2000 mAh Está muy, muy pequeña Y, pues, bueno, chicos, vamos a ver qué más trae en la caja En la parte de abajo Solamente vamos a ver qué trae unos audífonos Bueno, la verdad, pues, como la Sub que traen luego los audífonos O la X7 Plus También trae un cargador que ni siquiera es cargador USB-C o mini USB Es este cargador como de bocinas grande Y su manual La verdad es que, ah, no vamos demasiado bien Pero, pues, ahora sí, vamos a prenderla Y, bueno, chicos, ahora sí, vamos a prenderla Una vez que encendemos con el botón que tiene a la derecha Podemos ver que nos dice Play Game Y prende un LED azul bastante, pues, intrusivo en la mitad Podemos ver que es un menú que ya habíamos visto Se parece muchísimo al de la PokiDX70 Se los dejo aquí en pantalla Para que ustedes puedan ver, pues, sí, se parece un poco más Por las partes de arriba que tiene estas como pestañas Donde nos dan varias opciones Como lista, historia, favoritos Pero, como les digo, vean ese marco horrible que se ve en pantalla La verdad se ve bastante mal Y les digo, me hace pensar que esta pantalla es reciclada Porque es una buena pantalla Se ve bastante bien, brilla muy bonito Pero no se me hace que la hayan hecho precisamente para esta consola Han de haber agarrado de algún otro dispositivo Y crearon esta consola En la parte de abajo, pues, podemos ver que trae varias cositas Que ahorita les voy a enseñar Video, música, fotos Y sobre todo los emuladores Playstation 1, MAME, Game Boy Advance, Game Boy Color NES, SNES, todo Entonces aquí podemos ver lo que tiene la lista También, en esta parte podemos ver la lista De los juegos que tiene interna Porque no viene con memoria externa Los juegos vienen adentro De la consola Tiene 8 GB de memoria Y pues, bueno, la verdad es que tiene una selección bastante pequeña No trae con memoria No encontré en ningún lado que la dieran con memoria Y desde ahí, pues, también es una red flag para esta consolita Y pues, creo que no puedo enseñarles más chicos Vamos a checarla y espero que les guste Primero, al no tener emuleg Pues no tiene muchos emuladores Pero tiene algunas otras características Como por ejemplo, podemos ver videos dentro de esta consolita Tiene algunas pruebas La verdad, lo mejor de esta consola es su pantalla Puede ver que se ve bastante bien Yo la verdad, casi no lo voy a utilizar Porque ya todos tenemos celulares O algunos otros dispositivos Pero les dejo estas muestras de los videos Para que vean y como se escucha Y como se ve Que la verdad, se ve bastante bien También tenemos el apartado de música Y algunas otras utilidades Que nos da este sistema operativo En partes de settings Pues no vamos a ver mucho Solamente vamos a poder modificar el brillo del display También en cuanto tiempo queremos que se apague También los archivos Si queremos verlos por número o por título El lenguaje de la consola Que lo podemos cambiar en español Pues esto bastante bien Pero ojo chicos En más opciones Vienen algunas opciones que les recomiendo no tocar Y por ejemplo, aquí vemos la información del sistema Y nos dice cuánto espacio tiene libre Y cuánto tiene de memoria También swap on Que no sé la verdad que es Seleccionar el tono Y ojo chicos O sea en formato de memoria interna Y en restablecer la configuración No le vayan a tocar Porque esto puede desconfigurar su consola Y al no tener el sistema operativo En la tarjeta de memoria Lo tiene dentro de la consola Entonces esto podría dejar inservible su consola Y pues vamos a pasar una vez a la parte de los juegos Pero ya no les puedo enseñar mucho más Vamos a ver qué títulos tiene Y cómo los puede correr Primero vamos a checar El slider Que es este joystick Que es muy parecido a los del Nintendo 3DS No se parece a los normales De las demás consolas Como la R36 O Algoros Polkiri A Mernic Y ya saben Este joystick se parece muchísimo más Al de un Nintendo Switch Este es slider Y la verdad funciona bastante bien También se ve muy bien la pantalla Y estos juegos Me alegro de decirles Que no tienen ningún tiren También cuenta con la opción En configuración Si apretamos el botón del medio Podemos cambiarle de completo a escala Y nos cambia la resolución de los títulos Esto casi siempre les digo Es lo mínimo que le pido a una consola Para que lo podamos jugar bien Sobre todo estos títulos Que son antiguos En pantallas 16-9 Se ven bastante mal Y otra vez recalco No tiene el tirín Y tampoco sentí Algunos tirones pues fuertes Más que nada pues Algunas consolas En este tipo de títulos Se ve horrible el tirín Y pues les puedo decir Que aquí los vamos a poder disfrutar bien Tampoco tienen ningún problema Con los juegos de Game Boy Game Boy Color Ni tampoco con los de Game Boy Advance Pueden ver que se ven bastante bien Pero en Game Boy Advance Creo yo que ocupa mucho mejor La pantalla También recuerden que este tipo de Consolas No graba directo Pues como una consola original ¿Qué tenemos que hacer? Damos en el botón de en medio En este botoncito Nos va a llevar a la configuración Donde vamos a poder ver guardado de datos O cargar el progreso En cargar el progreso Ustedes pueden ver Ya tengo un cargado anterior Y ya lo podemos utilizar Así de fácil Así de sencillo No se olviden de cargar Y de guardar sus juegos Cuando lo estén jugando ¿Por qué? Porque no va a grabar En los puntos de guardado Se tiene que grabar De forma manual Esto pues la verdad Te puede ayudar Porque grabas En cualquier lado Y también Déjenme decirles que Me sorprendió que corriera También los juegos de Game Boy Advance Solamente con Doom 2 Tuve algún problema Con todos los otros Incluso los que piden Algunos archivos Como el Super Mario Bros 3 No tuve ningún problema Me alegra decirles que A pesar de no tener Un procesador tan potente Muchos títulos arcade Se van a poder jugar increíbles CPS 1 y CPS 2 No tuve ningún problema A pesar de que la consola Solamente trae La primera placa de Capcom Le pude poner la 2 También probé la 3 Y no Lamentablemente no agarra Pero si todo de la 1 Y todo de la 2 Incluso pues pueden ver Que se ve bastante bien Muchísimo mejor Que pues en algunas Otras consolas baratitas Como por ejemplo La Sub O la M17 Incluso probé Los títulos más pesados De Neo Geo Y déjenme decirles Que todos agarraron Hasta King of Fighters 2003 Y hasta Metal Slug 5 Entonces puedo decirles Que si lo quieren Para todos estos juegos Arcade o de Neo Geo Es una muy buena opción Lo único que sentí Es que en los juegos Más pesados El audio Se escuchó un poquito Viciado Solamente un poco No es tan molesto Pero pues si Tengo que recalcarles Que en ese punto Si no se va a escuchar A la perfección Hasta aquí La consola Iba bastante bien Pero llegó el momento De probar los juegos De Mega Drive O de Sega Genesis Y van horrible En algún momento Pensé que era El tipo de juego Que traía El room Estaba mal Pero no Todos se ven así Todos se ven pausados Como si tuvieran Activado un frame skip Como si no pudieran Correr bien Y la verdad Es que es Una locura Lo mal que se ven No me gustaron Para nada Aléjate de esta consola Si quieres Este tipo de títulos Y esto tengo que decir Que es muy raro Porque muchas consolas Agarran incluso Los juegos De arcade Peor Y esta no También pueden ver Playstation 1 Lo agarra De una manera Similar Si puede correr Si corre Prácticamente todo Pero tiene No se si tiene Activado un frame skip No alcanza el sistema Pero se escucha Se ve mal Se ve pausado Esto si Tengo que recargarlo Si quieres jugar Playstation 1 O si quieres jugar Sega Genesis Pues no recomiendo Para nada Esta consolita Lamentablemente Aunque los pueda correr Aunque tenga Estos apartados Pero bastante mal Y bueno Ya queda tu criterio Si los puedes jugar así O los quieres jugar De esta manera Así de mal emulados Por último Deja de Super Nintendo Porque no trae Ni siquiera El apartado De Super Nintendo No se dan cuenta No trae el apartado De Super Nintendo Tuve que meter Los rules aparte Y pues corren Bastante regular Algunos títulos Como Mario Kart Pues corren bien Pero se escuchan Un poquito raro Y los de Chip Super FX No te van a dar Pues toda la potencia Se ven muy pausados Se ven muy mal Entonces tampoco Les recomendaría Si quieres jugar Todos los títulos De Super Nintendo En donde podría decir Que se salva un poco Es porque tiene Entrada Mini HDMI Esto es muy raro En las consolas Que son baratas En este precio Me costó 553 pesos Esta consolita Y pues pueden ver Que si se puede conectar La tele vía HDMI Si les llega a dar Esa pantalla roja No se preocupen Solamente tienen que Conectar el HDMI Y reiniciarla Con el HDMI conectado Una vez Estando así Ya les daría bien La salida de video También podemos En su puerto USB Conectar algunos Controles alámbricos No proveen alámbricos ¿Por qué? Porque no tengo En este momento Pero siempre cuento Con este control Alámbrico Y pues ya Está prema Solamente lo conectas Si te pones a jugar Así de fácil Así de sencillo Y pues pueden ver Que la verdad Agarra bastante bien Y es una consola Barata para conectar HDMI Si lo quieres Para títulos Arcade Neo Geo Todos estos Y lo quieres conectar A la tele Pues creo que sería Una muy buena opción Chicolos Y pues hasta aquí llegamos Vamos rapidísimo A los puntos buenos Y puntos malos De esta consolita Recuerden chicos En mi afán De traerles Consolas Pues diferentes Que no sean Las mismas Que todos traen Pues me gusta Traer estas Consolas raras Que de repente salen No sabemos Ni de que fabricante es Ni de donde salió Pero a veces salen bien A veces salen mal Y creo que Esta En esta ocasión Sale un poquito mal Los puntos buenos Son muy pocos Solamente conexión HDMI Y segundo control Me gustaron Y tiene Una muy buena Pantalla De verdad Me gustó bastante Incluso creo que Es mejor que las pantallas Como de la R36 Y pues si Muchísimo mejor Que la de la M17 Y aquí viene Lo malo Chicolos Puntos malos Es prácticamente todo El precio Es demasiado elevado De verdad Esta consola Cuesta 550 pesos Y pues por un poquito más Le pones Para una R36 E incluso Las R36 Han estado En 350 pesos Entonces De verdad Que pues No tiene Ya nada que ver El precio De esta consola Con lo que puede hacer Está muy elevado La emulación No es la mejor Los materiales Son demasiado Chafas Incluso se ven Como se Se pegan Las coyunturas De los materiales Y tiene una plaquita Donde van los botones Que ya se le está Como saliendo No sé por qué No viene bien pegada Y pues si Me decepcionó Bastante La batería Dura dos Horas Y media Y pues Lo último Chuculos Es que si esta consola Hubiera llegado En la época De la sub Hubiera matado A todas Las consolas Baratas De esa época Pero ya Tenemos una Sobrepoblación De consolas Super baratas Y antes de comprar Esta les dejo En pantalla Las que yo Les recomendaría Comprar Que serían La R36 La R36S También La XU10 Incluso si quieren Algo más barato Pues la M17 Que ya no recomiendo Tanto La verdad O la E6 Todas estas consolas Tienen mucho mejor Rendimiento Valen mucho más La pena Que esta Lamentablemente Bueno Pues si la tienes Ya la compraste Puedes ver Que agarra Excelentemente En los juegos De arcade También Los de Gameboy Gameboy Advance Gameboy Color Pero después De ahí No agarra Prácticamente Nada Chuculos Si pues se dan Mucho en cuenta Espero que les haya gustado Este video Y pues eso sería todo Déjenme sus likes Y sus comentarios Si quieren ver Más consolas Esta semana Va a estar llena De consolas Así que ya saben Denle a la campanita Suscríbanse Y déjenme Algún comentario O alguna opción De consolas Que ustedes quieran ver Más adelante Se despide de ustedes Amigo Cali Reto Gamer Y hasta luego Chegueros K Gracias por ver el video.